Flor y Canto presenta Continuemos celebrando ahora con el Señor Te invito a que podamos ir buscando el texto con el que hoy oraremos Es el texto del Evangelio según San Marcos capítulo 9 versículos del 30 al 37 Evangelio de Marcos capítulo 9 versículos del 30 al 37 Y cuando vayas ya teniendo lista tu Biblia Te invito a que también vayas preparándote tú para el encuentro con el Señor Ya que llegamos a este espacio Date la oportunidad de darte cuenta de cómo llegas Presta la atención a tu cuerpo, las sensaciones Date cuenta si es necesario corregir tu postura Si es necesario relajar alguna parte de tu cuerpo Haz una inhalación profunda Y exhala Y presta la atención también a las emociones Con las que hoy llegas Seguramente hoy que compartimos en familia Con los amigos pues ha habido muchas cosas que se mueven Date cuenta de cuáles son Date cuenta de hoy cómo vas a escuchar Y de qué en ti necesita hoy la palabra de Dios Haz una inhalación profunda Exhala Y te invito a que podamos ir tomando conciencia De que estamos en la presencia de Dios Dios nos ha llamado a su encuentro Y hoy le queremos responder Nos llama con amor Y el amor lo queremos escuchar Respóndela a esta iniciativa que tiene Dios Trata de abrir tus oídos De ablandar tu corazón Sobre todo te invito Que podamos invitar A este espíritu de amor Que sea él el que nos guíe El que nos acompañe en esta oración Para que la palabra Sea acogida Para que podamos responderle con amor Y que dé fruto abundante en nosotros Y te invito a que juntos digamos Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu espíritu Y todo será de nuevo creado Y se renovará la faz de la tierra Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos Con la luz del Espíritu Santo Haznos dóciles a sus divinas inspiraciones Para que sepamos gustar lo que es bueno Y gocemos de sus divinos consuelos Por Cristo nuestro Señor Amén Y te invito a que vayamos al texto Evangelio de Marcos capítulo 9 Versículos del 30 al 37 Leo Salieron de allí Y fueron caminando por Galilea Él no quería que se supieran Porque iba enseñando a sus discípulos Les decía El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres Lo matarán Mas a los tres días de haber muerto Resucitará Pero ellos que no entendían sus palabras Tenían miedo de preguntarle Llegaron a Cafarnaún Y una vez en casa Les preguntó ¿De qué discutían por el camino? Ellos callaron Pues por el camino habían discutido entre sí Quien era el mayor Entonces se sentó Llamó a los doce y les dijo Si uno quiere ser el primero Que sea el último de todos Y el servidor de todos Y tomando a un niño Lo puso en medio de ellos Lo estrechó entre sus brazos Y les dijo El que acoja El que acoja a un niño como este En mi nombre A mí me acoge Y el que me acoja a mí No me acoge a mí Sino aquel que me ha enviado Deja un momentito Deja un momentito Que esta palabra Resuene en tu interior Date cuenta De qué es lo que has escuchado Date cuenta Si hay alguna palabra Alguna frase Que de manera especial Este resonando en tu interior Y saborealo Acógelo en tu interior Si estás en familia Te invito a que digas Esta frase En voz alta Y vamos a leer nuevamente Salieron de allí Y fueron caminando Por Galilea Él no quería Que se supiera Porque iba enseñando A sus discípulos Les decía El hijo del hombre Será entregado En manos de los hombres Lo matarán Mas a los tres días De haber muerto Resucitará Pero ellos Que no entendían Sus palabras Tenían miedo De preguntarle Llegaron a Cafarnaum Y una vez en casa Les preguntó ¿De qué discutían Por el camino? Ellos callaron Pues por el camino Habían discutido Entre sí Quién era el mayor Entonces se sentó Llamó a los doce Y les dijo Si uno quiere ser El primero Que sea el último De todos Y el servidor De todos Y tomando a un niño Lo puso en medio De ellos Lo estrechó Entre sus brazos Y les dijo El que acoja A un niño Como este En mi nombre A mí me acoge Y el que me acoja A mí No me acoge A mí Sino aquel Que me ha enviado El texto Que ahora leemos Seguimos En la segunda parte De este Evangelio De Marcos Y habíamos dicho Ya la semana pasada Que en esta segunda parte Vamos a tener Un proceso En el que Jesús Deja de hablarle A las multitudes Porque se va a concentrar En sus discípulos Este segmento Del Evangelio Está enmarcado En dos relatos De ciegos Un ciego Que necesita Dos intervenciones De Jesús Para poder ver Y al final Otro ciego Que después De una sola intervención Ve ¿No? Que es un proceso En el que Los discípulos Necesitan Una Como acción Más directa De Jesús Para terminar De ver Y este segmento Decíamos nosotros La vez pasada Está marcado Por tres anuncios De la pasión La semana pasada Habíamos escuchado El primer anuncio Jesús se nos presenta En labios de Pedro Como el Mesías Y cuando Jesús Les dice Que tipo de Mesías Un Mesías Que va a morir Y va a resucitar La reacción De Pedro Es De regaño No le cree Lo regaña Le dice Que se calle Y ya escuchábamos Como Jesús Le invita Que se ponga detrás Para que pueda aprender Lo que Jesús Tiene que decir Pues bien Ahora nosotros Tenemos El segundo anuncio De la pasión Es interesante Que Aquí tenemos A un Jesús Que de una manera Muy explícita Nos está diciendo El texto Que al caminar Por Galilea No quería Que nadie Lo supiera Porque iba Enseñando A sus discípulos Va reforzando Esta idea Esta es una catequesis Para los discípulos Necesita reforzar Aquellos Que se han decidido A seguir Y entonces En que consiste Esta catequesis Y nuevamente Tenemos Un anuncio De la pasión Jesús Se está deteniendo A explicarle A los discípulos En que va a consistir Su misión Jesús El hijo del hombre Será entregado En manos De los hombres Lo matará Mas a los tres días De haber muerto Resucitará Jesús es el Mesías Disípulos Entiendan esto Pero no lo entiendan Desde sus criterios Entiéndalo Desde lo que Jesús Les ha mostrado Desde lo que Jesús ha hecho Desde lo que Jesús dice Este mesianismo De Jesús Es un mesianismo En el que Se entrega la vida Un mesianismo Donde morirá Pero tendrá Pues esta garantía De la resurrección Su entrega Su servicio Su ministerio Es agradable Al Padre Y será resucitado Y fijémonos Decíamos En el primer anuncio Pedro Regaña a Jesús En el segundo anuncio Nosotros tenemos Otra reacción Por parte De los discípulos No entendían Sus palabras Pero no decían Nada Porque tenían Miedo De preguntarle Fíjense Otra manera De reaccionar Ante el proyecto De Jesús Una Había sido La oposición No estoy de acuerdo Te regaño Quiero imponerte Mi proyecto Pedro Primer anuncio Segundo anuncio No entiendo Pero como me da miedo No pregunto No entiendo Lo que me estás diciendo No entiendo Hacia donde vas No entiendo Lo que esto implica No entiendo Porque me estás sacando De mis concepciones Pero No te pregunto Pero me da miedo Saber que es lo que me vas a decir Me da miedo Entenderle Y prefiero callar Y en el fondo No es una Comprensión De lo que Jesús Les está diciendo Es callar Darle el avionazo Pero no es entender Y fíjense De fondo Para no entender Está el miedo Pareciera que Cuando nos movemos Desde el miedo No nos atrevemos A cuestionar A Jesús Y no nos atrevemos A cuestionar Lo que creemos Sobre Jesús Bueno Parece Que se acaba El recorrido Llegan a Cafarnaum Y en la casa El hogar Donde se da la intimidad Con los discípulos No hay Personas ajenas Solo son ellos Es la casa El lugar de la familia Les pregunta De que hablaban Por el camino Imagínense Ya llevan caminando Jesús les está enseñando Pero ellos Hablan de otra cosa Y ellos No querían decir Porque sabían Que había algo Que no cuadraba Con lo que Jesús Les decía Se callaron Porque habían discutido A partir De quien era el mayor Quien es el más importante Cuando hablamos De decir Quien es el más importante Quien es el mayor Tiene que ver Con quien tiene El lugar De prestigio Quien es el que va A sentarse Con autoridad Cuando alguien Es el mayor Pensemoslo En las familias ¿No? El jefe de la familia La jefa De la familia Y la dinámica Se mueve En torno a ellos Preguntarse Por quien es el mayor Tiene que ver Con Cuál es el prestigio Cuál es el reconocimiento Cuál es la autoridad Que este discípulo Tendría sobre el resto Es decir Se andan peleando Para ver De quien son Los chicharrones Que truenan Y Jesús Parece Que No les Quiere decir Que sea esto Les responde Justamente En el sentido contrario Habíamos dicho Que este pasaje Esta sección Del evangelio Se caracteriza Porque cuando Jesús Dice algo En torno a su ministerio Los discípulos No entienden Y los discípulos Hacen algo contrario Al discipulado Y entonces Jesús los tiene Que enseñar Les tiene que educar Y en que consiste Fíjense Ante la actitud De buscar Quien es el más importante Ante la actitud De ver Quien es el El mayor Entre los hermanos La respuesta De Jesús Es esta Si uno Quiere ser el primero Que sea el último De todos Y el servidor De todos Y ojo Porque esto No se trata De que Nos hagamos Poca cosa No se trata De que nos hagamos Chiquitos Y que nos hagamos Apocados No No va eso El Señor Recordemos Que el sentido Profundo De toda esta Dinámica Del seguimiento Como lo veíamos La semana pasada Tiene que ver Con negarse A uno mismo En el sentido De no Convertirnos En ídolos De quitarnos Del centro Y justamente Decir que seamos Los últimos Tiene que ver Con que no Estemos pensando En todo momento Que somos el centro Que no estemos Pensando Que todo Tiene que ir Primero Para nosotros Justamente La actitud Contraria Es la que nos invita A tener Jesús El servicio Y ojo Porque muchas veces Cuando Jesús Habla de servicio En el texto griego Hay dos palabritas Que podemos entender Una que tiene que ver Con diaconía Con un servicio De hermanos De personas libres Pero el otro sentido Tiene que ver Con el de esclavos Justamente Jesús cuando se presenta Sirviendo En las sagradas escrituras En el nuevo testamento En la gran mayoría De las ocasiones Se nos presenta Con un servicio De esclavo Y no porque No tenga libertad Sino Es esta capacidad De donarse Entregarse Al otro Fíjense como Frente A un pleito Por parte De los discípulos Que quieren ver Quien es el más importante Que quieren ver Quien es el mayor Jesús les invita A que tengan Un servicio Que miren Al otro Como aquel A quien Han de entregar Su libertad Su servicio Lo que tienen Y no es un sentido Peyorativo De este servicio Sino un servicio Que nos lleva A entregarnos Por completo Ser los últimos Tiene que ver Con que somos capaces De ver en nuestra comunidad De ver en nuestros hermanos Todo aquello En lo que podemos Servir Y entregarnos Ver aquello En lo que nuestros hermanos Sufren Tienen carencias Necesidades Y podemos Nosotros Prestarles Un servicio Que les ayude A salir adelante Que les ayude A crecer Y continúa Diciéndonos Esto es como La explicación Y nos pone Un ejemplito Llega Y toma Un niño Y lo pone En medio De ellos Lo estrecha De sus brazos Y les dice El que acoja Un niño Como este En mi nombre A mi me acoge Y el que me acoja A mi No me acoge A mi Sino aquel Que me ha enviado Y fíjense como Pone al niño En el centro No es la persona La que está En el centro No soy yo El que me pongo En el centro De la comunidad Está poniendo Un niño Y podemos Nosotros Preguntarnos ¿Qué significa Este niño? Para los hebreos Un niño No tenía Personalidad Jurídica No tenía Como un valor Como el que Podríamos Entenderlo Esto no significaba Que no quisieran A los niños Si los querían Pero un niño Pues por la Mortandad Que existía Por la facilidad De que muriera Pues no se le tomaba En cuento Sino hasta que crecía Ya que tenía 12 o 13 añitos Hacia adelante Ya se le reconocía Al niño Mientras Que no llegaba A esta edad Se le tenía Con cariño Se le valoraba Pero no se le Reconocía En la importancia ¿Por qué? Pues porque no vas A recibir nada De un niño El niño No va a aportar Nada Por el contrario Y dirán Las mamás Sobre todo Cuando los niños Son más chiquitos Pareciera Que es necesario Que a los niños Los cuidemos Que estemos muy al pendiente De sus necesidades Los niños Por ser niños Necesitan los cuidados Y las atenciones De sus padres De los mayores Y entonces Fíjense Que al principio Al centro De esta comunidad No está poniendo A los importantes Ni a los mayores Está poniendo Al centro De esta comunidad Aquellos Que necesitan Que son vulnerables Que son pequeños La atención De la comunidad Entonces No está puesta En torno A un sentido De mérito De valor De prestigio La mirada De la comunidad Está en torno Aquellos Que son más necesitados Aquellos Que no se pueden Valer Por ellos mismos Los niños Y entonces Fíjense Cómo Empieza a ser Esta relación Tan fuerte Porque cuando Se acoge A alguien Del que no vas A recibir nada Sino al contrario Te implica En una dinámica De servicio Y de entrega Entonces Estás Recibiendo Acogiendo Al maestro A Jesús Y no sólo A Jesús Sino al padre Y entonces Fíjate Que nos Descuatrapea Esto que Nosotros Podemos tener En la cabeza En ocasiones Pensar Que Dios Nos va a acoger Cuando seamos Importantes Cuando seamos Necesarios Cuando podamos Nosotros Tener recursos Pues parece Que no Parece Que la dinámica Del reino Que la dinámica Del discipulado Que la clave Para estar Cercanos Al padre A Jesús Tiene que ver Con la capacidad De reconocer En el centro Al que necesita Salir de mí mismo Y mirar Al niño Al pequeño ¿Qué te dice Esto a ti hoy? Ahora que escuchas Esta palabra De Dios ¿Qué dice Para tu vida? ¿De qué manera Te ilumina Te confronta? Cuando escuchas El proyecto Que te propone Dios Jesús ¿Cómo reaccionas? A semejanza A semejanza De este pasaje Callas Por miedo Cuando no Entiendes Vas adelante Preguntas Preguntas Para comprender Te inquietas Buscas O más bien Haces distancia Callas ¿Cómo escuchas Esto De ser El mayor? ¿En ninguna ocasión Has buscado Esto Para ti? ¿De qué manera Ante tus hermanos Ante Dios Te presentas Como el importante ¿Qué esperas Cuando haces Esto? Cuando miras Al otro ¿Qué es lo que Pones en el centro? ¿Ves al niño O ves al mayor Y atesto Que la palabra Te dice ¿Cómo quieres Responderle hoy? Que brota De tu corazón Que le dices Al padre Deja que tu corazón Se exprese Padre Hoy te quiero dar Gracias Porque Nuevamente A través De tu hijo Jesús Quieres recordarme Como es tu camino Muchas veces He intentado Que los demás Me reconozcan Como grande Me gusta escuchar Que me reconocen Lo que hago Me gusta escuchar Que soy bueno Que soy bueno Haciendo algunas cosas Me gusta Padre En ocasiones Que cuando llego Se den cuenta Que estoy ahí Que se hable Que se hable de mí Muchas veces A veces endurece En mi corazón Sobre todo Porque me impida En mirar A mis hermanos Al reconocerme Y al buscar Que me reconozcan Muchas veces Dejo de mirar Al que tengo Enfrente Y hay ocasiones Que incluso Llego a pasar Encima de mis hermanos Con tal De que me reconozcan Soy capaz De discutir Con ellos Porque quiero Que me valoren Que vean Que soy importante Padre Hoy me doy cuenta Que no te entiendo Y muchas veces Cuando este camino Toca este lugar Esta valoración Prefiero Hacerme El obsiso Porque me da miedo Que esto se caiga Muchas veces Padre Me da miedo Que reconozcan Que no soy Tan importante Sobre todo Me da miedo Mirar Mi pequeñez Mi debilidad Padre Y es que cuando Me pongo a pelear Para ver Para ver Que tan importante Soy Dejo de ser Sensible A las necesidades Al dolor El que tengo Enfrente No soy capaz De darme cuenta Que yo mismo Estoy necesitado Que yo mismo Soy pequeño Que yo mismo Que yo mismo Necesito Ir contigo En el camino Hacia la cruz Para reconocer También Mis errores Mis limitaciones Pero sobre todo Para reconocer Que todo lo recibo De ti Por amor Y gratuitamente Padre Me doy cuenta Que este camino Es el camino De los pequeños Porque es el camino En el que necesito Abrir los brazos Y el corazón Para recibir Como niño pequeño Aquello que quieres Darme con amor Y gratuitamente Y si así eres Tu Padre Y así es Tu Hijo Jesús Entonces Seguir Sus pasos Implica También Dar esto Con amor Y gratuitamente Gracias Por recordarme Padre Que es necesario Que sirva A mis hermanos Con amor Y gratuitamente Deja que tu corazón Siga expresando Lo que quiera Decirle A tu padre Dile lo que necesites Decirle Lo que hay En tu corazón Y déjate mirar Con amor Por este Dios Que te ama Sin medida Déjate Mirar Y sé testigo De lo que hoy Dios A través de esta Palabra amorosa Está haciendo en ti Sé testigo De la obra De Dios En ti Y date cuenta Si hay alguna palabra Si hay alguna palabra Algún gesto Con el que puedas Darle continuidad A esta obra Ponla en las manos De Dios Confiando En que es suya Que es lo que Él está haciendo Y esto que hoy Pones en sus manos Solo es una manera De colaborar Con este amor Que te regala Y te invito a que Lo pongamos en sus manos Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos sufren No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pues muchas gracias Hermanos y hermanas Por compartir juntos Este momento de oración Espero que Pues lo que hoy El Señor ha puesto en nosotros De fruto abundante Y que como lo ha hecho Con sus discípulos Que a lo largo de la semana Siga hablándonos Con amor Para pues irnos Enseñando el camino Que nos lleva Hacia su Padre Que tengan muy bonita semana Dios les bendice Floricanto Floricanto Enseñando el camino Enseñando el camino Enseñando el camino